¿Ya has hecho el cambio de temporada en tus armarios? ¿No sabes qué hacer con la ropa que no vas a usar? Cáritas, con su proyecto El Telar, te da la solución. Depósitala en los contenedores destinados a ropa que encontrarás en las calles de tu localidad. Y nosotros la recogeremos. Tu ropa da puestos de trabajo. Dónala y colabora. Dónala y colabora.